Música Que onda mis chavos, aquí andamos chingándole, ya saben macizo como siempre Este video es para que me agreguen en snapchat, agreguenme así para que estemos acá viendo videos chivos Les mando muchos saludos, si les quiere, Waze89 y hasta la próxima Pronto subiré más videos, estoy preparando muchos videos Solo que no he tenido tiempo de editarlos y subirlos Pero voy a subir más videos, más mixes de música, perdona y al millón Nos vemos y cuídense ¡Gracias!